Luego de los cambios realizados en la administración de Julián Ricalde en las áreas de fiscalización y comercio en la vía pública, el director de esta última oficina, Julio Romero, dijo que se llevarán a cabo evaluaciones al personal para conocer el perfil y no va a salvapar algún tipo de acto de corrupción. Entrevistado a pocas horas de haber sido nombrado director de fiscalización, manifestó que se dará puntual seguimiento al trabajo realizado por su antecesor, Sergio Esquivel, quien fuera nombrado ahora director de la Zona Federal Marítimo Terrestre. Como parte de toda la llegada de cualquier director a un área, tenemos que revisar quién es la gente con la que contamos, cuáles son los antecedentes, así mismo con el personal y con los temas que estén atorados en la dirección. Es una valoración general que responde a mi llegada únicamente y de ahí partiremos. Yo creo que se han hecho algunas modificaciones en la dirección que estaremos valorando, ver que es propio que se continúe y los programas que no, pues bueno, irlos desechando para proponer alguna otra mejora en la dirección. Sin embargo, esa área del ayuntamiento, fuera de las multas por falta de seguridad en locales o negocios, tiene bajo su responsabilidad los giros negros, donde hay supuesta prostitución y desnudos en centros de consumo en pleno centro de la ciudad, aun y cuando fueron removidos hace algunos meses. La instrucción del presidente es muy clara, incluso este tipo de negocios están sujetos a una regulación. Mientras cada uno de nosotros nos apeguemos a estos reglamentos, a las obligaciones que tenemos para con la ciudad y podamos de esa manera, cada quien ejercer la actividad que tenga que o ha decidido llevar a cabo, yo creo que en ese sentido es como lograremos que todos tengan lo que esperan de este gobierno. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.